¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí, otra vez, Tapshaw28 en el aparato, y aquí tenemos otros nuevos episodios de Miki's Speedway USA. Bien, en el capítulo anterior conseguimos la Copa de Coaches Victoria en modo intermedio, y ahora haremos la Copa de Coaches Victoria en modo profesional. Así que, vamos a coger ahora a. Vamos a cogerlo en seguida. Vamos a cogerlo en seguida. Vamos a cogerlo. Pro-fe-sion-ale. Bueno, si escucháis, es que hay gente ahí, no os preocupéis. Y ahora ya tenemos LLWSTONE. Estamos en LLWSTONE. ¡¡¡¡O con la hostia! Me cago en Diola, acelera amigo, acelera porque aquí voy a sufrir. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué hijo de la madre! El último chingón. ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Aaah! ¡Cuatro milésimas! ¡Aaah! ¡Ay por favor! ¡Ay mamá! ¡Cuatro putas milésimas! ¡Y su... no se lo espera ni ella! Bueno, ahora sí, dos segundos. ¡Uy! ¡Cambio bastante el panorama! ¡Cambio bastante! ¡Uy! ¡Cuidado! Vamos a acelerar... ¡Bien! ¡Ya acabamos! ¡Sí! Segundo Goofy. Tercero Mickey. Cuarta Daisy. Quinta Minnie. Y sexto Donald. ¡Qué malo se hace! ¡Hola! ¡Soy el pato Donald! ¡Qué malo se hace! ¡Hola! ¡Soy el pato Donald! El pato Donald! Por tercera vez que viste el juego. Ahora sí que les doy. Joder, que lloré más al mundo. Qué ganas, cabrón. Qué ganas le tengo a ese cabrón. Qué ganas le tengo a ese cabrón. Ay, qué carajo. Me estoy dando bastante. 88. Si me hubiera dado el golpe en la cabeza... Ya el Jaimito debe tener la cabeza desconfigurada. Ah, eso debe ser una cabeza cuadrada. Vamos a ver. ¡Aquí también! Los voy a apuntar a los lados. Al centro, no. Al centro, no. Siempre un lado, no puede ser así. A un lado. ¡Leddy! ¡Ah! ¡Aquí van a irse! ¡Mierda! ¡Cuidado que Goofy es tan gorilado! ¡La madre que nos parió! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No le dio! ¡Escana! ¡Puta! ¡Mima! ¡Ahí está, eh! ¡Ahí está! ¡Escana! ¡No le di, pero... ¡Sí le di, le di, le di, le di! ¡Le di! ¡Pero segundo! ¡Es igual! ¡Segundo! ¡Tercera Mini! ¡Cuarto Donald! ¡Quinta Daisy! ¡Y sexto Mickey! ¡Jodete, cabrón! ¡Jodete! ¡Cuanto más atrás, mejor para mí! ¡So cabrito! Bueno, vamos a saltar... ¡Deciocho, diez! ¡Jolín! ¡Vicky tres! ¡Vinny tres! ¡Donnell uno! ¡Los patos! ¡Quintos! ¡Los ratones! ¡Terceros! Y después, como hay un perro y un pato, pues lo metemos en un... ¡Uy! Primero, bueno, un patito. Bueno, ahora vamos... More... Pene de Estados Unidos... Everglades... Es que digo pene de Estados Unidos de Washington... ¡Vamos a Florida, el perro de los Estados Unidos de México! No va por mal, eh... Gente que... Para la gente que vive ahí... No... 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 No veis que me estoy permitiendo que me hace tomar, de que en Miami... No... Miami no... No, no, mi co... Estado de Florida... Puede España... Puede España... Puede ser el único territorio de Estados Unidos, que fue de España durante muchos años... No... No os hay vista porque os hay vista... Bueno... No... Y con Argentina, y con Chile, y con Perú, y con Honduras, etc. Un saludo también de la gente de América Latina. Me están siguiendo bastante, y eso no va mucho. El principal Chile, México, Perú también, Argentina también me están siguiendo bastante. En el puerto de Panamá también. Yo tengo familia en Panamá. Y muy bien. Un saludo de Panamá. ¡Y acabamos la carrera! Sí, sí, paliza. Hubo paliza en Everglades. Segunda Mini, tercero Donald, cuarto Mickey, quinta Daisy y sexto. Ahora va a estar bastante más igualada la clasificación. Como Goofy tenía diez puntos y era el segundo... ¡Ah! No, no. Vamos a verlo ahora. Tercera Mini, cuarto Mickey, cuarto Donald, sexta Daisy... ¡Meh! No creo que haya más sorpresas. Bueno, pero vamos ahí. ¡Nos vamos a Maribú! Tengo que ir al principio de la zona del mar. ¡A la zona del mar! ¡Papá! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Pasa, pasa! ¡Yo soy bueno! ¡Yo soy bueno! ¡Te voy a dar una hostia! ¡Ah, la puta calle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí alguien va a caer! ¡Ahí está, Goofy! ¡Si caes, Goofy! ¡Goofy siempre cae! ¡Si! ¡Aquí aún tienes la oportunidad! ¡GENCHO! ¡Fuego! ¡Apocato! ¡Fuego! ¡No quería conseguirla pegada en pelotas! ¡Eh, a Mickey! ¡Eu, a Mickey! ¡Es para que nos despeguen! No lo veis. 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 Lo veis a mí. Vamos. Esta es la última vuelta. Quiero comer el bocadillo que tengo antes. Tengo un bocadillo de jamón. Tengo antes. Lo peor es que aquí voy a tener que hacer doble trabajo. Pero no lo veis contaré. Ya os contaré. Eh, bueno, es para que penséis... Oh, vale. Qué rápido acaba el Grand Prix. Acabará el episodio. Vea, vea, vea. Espera, espera. Veis qué pasa. Segundo Donald. Tercera Daisy. Cuarto Mini. Quinto Mickey, jodete cabrón. ¿Qué es esto, Goofy? Que... No... Que no me da... Que no le da... Que no le da... No me da enganza de decir... Joder. Al contrario. Porque creo que va a perder el... Ay, no. Joder. Qué potra, chaval. Qué puñetera potra. Mima dos nueves y dos cuatros. Ahora se desordenan los patos y los ratones. Es que esta da gracia, macho. Parece que estamos jugando al Tetris en vez de un juego de Kars. Que es de carreras y que nos estamos aquí haciendo el rollo. Están chorradas. Bueno, acabamos. Y hay novedades. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Qué es el churro de esperanza? Ah, el motor. Vale. Oh, qué bien. Que así lo has conseguido. Una victoria más y salvarás a Pluto. Entrega esa victoria. Bueno, sí. Una victoria más. Bueno. Ya os contaré ahora. Bueno, hay más cosas. Característica secreta abierta. Buen trabajo. Has abierto una nueva característica secreta. Para saber qué es, ve a la página de opciones y selecciona trucos. Vale. Otro truco que, bueno. Me la trae. Jajaja. Los trucos me la traen porque, bueno. No quiero que sea esto tan fácil. Bueno, que hay trucos que son una chorrada. Pero bueno. Y ya llegamos a la sala de trofeos. Quiero mi copa. Quiero mi copita. Quiero mi copa. Pa' echarle un buen mojón. Con la copa bebo... Whisky. Bozka con limón. Sí. Con esa copa que es un... Una bolita voy a tomarme bozka con limón. La copa, sí. La copa tiene ganas. Bueno. Ya me dan las copas. Tanan, tanan, tanan. Bueno. Y ahí tenemos. Y se acabó. Goofy segundo y mi tercera. Yo gano siempre. Jajaja. Soy egoísta. Pero bueno. Eh. No acabó aquí el episodio. Ahora vais a decir. Eh. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué más quieres hacer? Eh. Se acabó todo. Porque aquí no hay más. No ves más nada. Y diréis. Sí. Hay que hacer unas cositas. Hay que hacer unas cositas. Y bueno. Voy a coger a... Voy a coger un personaje. Para que me haga conseguir esas cositas. Voy a coger a... A Pit. A Pit. Voy a coger a Pit. Hmm. Independientemente porque no hace falta que sea primero o último. Va a hacer igual. Bueno. Lo que vamos a hacer es... Bueno. Ya veremos. Bueno. Aquí ya es en la primera carrera. En problemas de tráfico ya es en la primera carrera. En Indianapolis. Voy a ir cortando. Claro está. Porque no voy a... Agotaros con tanta chorrada. Así que... Bueno. Voy a enseñaros. Bueno. Lo primero es... Bueno. Aquí en esta carrera... Pues en este circuito pensáis... Vale. No hay nada. Es interesante. Es un circuito para correr. Pero no. 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 Por qué mirar lo que hay aquí. Hey. ¿Dónde? Bueno. Aquí tenemos un objeto. Cogemos este objeto y vamos a salir. Y nos dan una notificación. Ya veréis. Piezas de coche robadas. ¡Bien! Encontraste una pieza de coche robada. Las comadrejas han escondido cuatro piezas. Encuentras todas para rescatar a Pluto. Ahí está. Tenemos que ir a las cuatro copas A conseguir estas cuatro piezas Para conseguir Para desbloquear Una cosa Bien, voy a ir cortando y ya os digo Pues Eh, lo que pasa Os diré Que ciudad es Y os diré donde hay que buscarla Así que corto y nos vemos en la siguiente pieza Bueno chicos, ya estamos de vuelta Y ahora estamos en Filadelfia En Filadelfia En donde hay otra pieza más Eh, la mierda Oh, bien Suerte que me... Uuuuuh Casi acierto, eh Ay, joder Con el pit Soy un... Manta Joder Y su... Tiene tela, eh Bueno, esto ya es parido Sí, sí, sí Toma, toma Bueno Esto no es aquí La pieza está aquí Bueno, la cogemos Es una hélice Bueno, y vamos a salir Lo puteante es que es la última copa Para dar un... Para joder Además, para joder No por nada es más especial Sino para joder Vaya Otra de mis piezas de coche robadas Muy bien Si encuentras dos más Te ayudaré A las carreras finales Bueno, vale Ahora nos quedan dos piezas Así que bueno Ya nos queda menos Así que bueno, chicos Eh... Voy a dejaros ya en la siguiente En la siguiente pieza Venga Nos vemos Bueno, chicos Ahora estamos ahora en la... Gran ciudad de Chicago Por eso os dije antes de... Que a lo mejor Y tenía que volver Pues sí Tenía que volver Volver a correr Esta carrera de la hostia Esta vez tuve más problemas Porque en Nueva York Sufrí De lo lindo Sufrí demasiado Excesivamente De manera excesiva Sufrí Sufrí porque Tuve que pedir dos intentos Porque si quedas quinto y sexto No te ganjan Seguir Bueno Muchos detuvieron que... Ya, a verlo Es fácil de ver esta pieza Esta pieza Hay que cogerla también Es otra de las piezas Que tenemos que encontrar Bueno, salimos Como veis Se me agotaron los intentos Tuve bastante suerte Eso sí Quedé primero, eh Paso del último al primero Es decir La hostia Pero bueno Genial Estas haciendo un buen trabajo Una pieza robada más Y arreglaré tu coche Para que puedas Seguir corriendo Vale Queda la última Y la última Está en Coches Victoria Así que Vamos yendo Hacia Coches Victoria Bueno chicos Ahora ya estamos En la ciudad Ciudad No Bueno esto es fácil Simplemente veis aquí Que es un atajo Y aquí en este atajo Está la pieza Aquí está la pieza Es lo más rápido La pieza que más fácil Puedes encontrar Bueno Encontrar no La que más rápido Puedes conseguir La más fácil no Yo creo que es más fácil Chicago Si vas por los atajos Ya lo consigues Bueno Vamos allá A ver que nos dice Bondrake Maravilloso Encontraste todas las piezas Las poner en tu coche Para que puedas Correr En la final Loca Bien Pues ya hemos conseguido Todas las piezas Y nos vamos Hacia la final Loca Otra copa Que nos dan Como Coches Victoria Que es esta Aquí arriba Que también hay un bug Pues bueno Chicos En el siguiente episodio De Mickey's Speedway USA Conseguiremos Ya entraremos Conseguiremos Bueno La copa principiante En la final Loca Así que Bueno chicos Muchas gracias Por ver el video Recordar Comentar Suscribirse a mi canal Y votar el video Y nos vemos En el próximo episodio De Mickey's Speedway USA Bueno chicos Adiós Adiós Aus Un 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 Gracias por ver el video.